A ver, el vídeo en sí ya está editado, grabado y de todo Lo único es que el otro día que lo grabamos no lo explicamos para nada O sea, está explicado muy mal y no se entiende nada Por lo cual tú estás viendo el vídeo y no te enteras de lo que estás viendo en sí Por eso simplemente voy a hacer esta pequeña explicación para explicaros un poco el vídeo Deciros de qué va, explicaros unas cosillas y ya sé que sí, os dejo con el vídeo y la broma en sí El caso, nosotros nos hemos quedado en sí para hacer esta broma de mi hermana Nosotros, para los que hemos quedado, era para hacer nuestro típico vídeo de retos O nuestro vídeo haciendo gilipollas en mi patio Pero lo que pasa es que nosotros quedábamos aquí, estábamos hablando Y mi hermana estaba en su cuarto dormida con el novio Y pues nosotros, nosotros, tío, que cae Y nosotros le estábamos molestando por las voces y ella venía todo el rato diciendo que nos calláramos Cosa que nosotros no hicimos Y eso, pues al final le estábamos molestando bastante, entre comillas, porque no estábamos hablando tan fuerte Y al final mi hermana cogió y decidió hacer algo para que nos calláramos Ya ella obviamente dijo, no voy a dormir, porque no puedo con esta gente aquí Pero le voy a gastar una pequeña broma Y la subí a Instagram, que la vais a ver ahora mismo No, no voy a pasar Y si exactamente, cogió y nos tiró unos dos huevos exactamente, uno no nos dio y el otro me dio a mi la cabeza, pero o sea totalmente que no me hizo nada de gracia, se me faltó respeto totalmente, o sea no me hizo nada nada de gracia porque tenía el pelo super reciplanchado y reciplanchado y me tiraron un huevo, no sé si eran desde dos, no, unos tres, cuatro metros, y fuertes, o sea es un huevo, no es un globo ni nada de eso, es un huevo y me dio la cabeza de impacto directo, impacto directo, tío, tú eres experto, ¡Eso! El caso, nosotros tampoco íbamos a dejar que eso quedara así y cogimos y también le explotamos un huevo en la cabeza que lo vais a agarrar lo mismo. ¡Éstátelo, éstátelo, rompezalo, maricón! ¡Éstátelo! ¡No, Pablo! ¡Cagao! ¡Poludo, amigo! ¡No, Pablo! ¡Qué cabrón! ¡Sí, del pelo lo va a caer! ¡No es fuerte, fuerte, Menda, fuerte! ¡No, no, no! ¡A ver, mierda, se me ha pegado! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Venga! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Crea un huevo! Pero bueno, pasó esto y ya estábamos nosotros, yo qué sé, porque estuvimos ahí un rato, que ya estábamos súper nerviosos, súper alterados, y ya no sabíamos qué grabar, estábamos pensando todavía, ¿qué reto grabar? Y ya el patio estaba lleno de huevos, hasta que a uno de nosotros, creo que fue Antonio, se le ocurrió de hacerle esta broma, la broma del coche, y pues decidimos vengarnos de que nos dejen los huevos de esta manera. Así que bueno, ahí está, más o menos ya está explicado, ya os puedo dejar con el vídeo, deciros que además la cagamos muchísimo, nos gastamos 9 euros en comprar los post-its, ¿vale? 9 putos euros que tuvimos que ir a 3 chinos de aquí, porque no tenían muchos, porque él ha vuelto al cole ya y están comprándolos todos, y encima compramos una cosa que no era un post-its, era como papeles de colores, pero no se pegaban, y tuvimos que ponerlo con fiso y tardamos muchísimo más. Ya por último, simplemente, os quiero decir que no vayáis a preguntar todas las cosas de por qué no he subido vídeo, ni qué voy a subir ahora, ni si voy a volver, porque dentro de 3 días como máximo, supuestamente, vamos a subir un vídeo, todos los que vamos a participar ahora en el canal, explicándolo todo, así que no hagáis preguntas de esas. Simplemente, si os gusta el vídeo, dejad un like y os suscribís, y dentro de eso, de un par de días, ya subiremos otro vídeo explicándolo todo. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña broma a la hermana de Adrián, porque antes hemos tenido unos problemillas, que ahora se pondrán unos vídeos por ahí, y lo que vamos a hacer es llenarle el coche, punto el coche, ahí está, ahí está, ahí hay un coche bomba, todo lleno de post-its, a ver si no, genial, se le va a poner a su pago, un pituco. Bueno, eso, que vamos a llenar con este post-it, así que lo ponemos en cámara rápida. ¿Te has gastado nueve pago en todo esto? Confiso, hermano, confiso. El coche está casi terminado, queda poco, y ahora vamos a decirle a mi hermana, quedamos grabados aquí, y porque como antes estaba quejando, podemos ver si le quedamos grabados aquí, y que quita el coche. Sí, bueno, se ha quejado hace 30 minutos, hace 30 minutos no, porque 30 minutos es lo que me ha tardado ahí en los post-it, pero da igual, decimos que baje, y si nos quiere, por la comisión. De nuevo, pues yo, que le hemos llenado en este post-it, que le vamos a ver. Y el perro lo hemos llenado también más o menos de post-it, así cuando vaya bajando vaya por aquí, vea el perro con post-it. Aquí tenemos la última toma, chavales, este gran cipote. Pablo, no hay más papel rosa de... ¡Joder, esto es mío! Este lado está muy poco lleno, el perro que también ha pillado. Por lo que traga el coche. ¡Yo, no! Esto es mío! Esto es mío, ¿cómo está? ¿Qué haces, Andrea? ¿Qué haces? ¿Adrián, qué coño haces? ¿Adrián, qué coño haces? Eh, Iván, ¿puedes venir, por favor? Iván, ¿puedes venir? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eh, eso, eso, ¿me lo quitáis cuando vuelva? No, eso lo va a limpiar tú. ¿Por qué? ¿Lo vas a limpiar tú? Si no lo quitas. Si te envía una foto, no va a ti, ¿verdad? ¿Cómo te pueden hacer? La mamá y mi mamá lo saben. ¿Quiero el coche limpio? No. Escúchame, niño. Niñato. ¿Qué es el coche ahí roto? Me estás un tubo muerto. ¿El coche limpio cuando venga? No, no lo vamos a limpiar. Venga, sí, ya lo tiene grabado. ¿Cuál es limpio? No le va a limpiar. Y la apago... ¡Ay, mi papá, tu pobrecita! ¡Ay, qué linda! ¡Eso! No, padre, yo sonido al rato de arriba, eh. No problema, en serio, eh. A mí no me amarré a la perra. ¿También, Iván ya lo sabía, eh? Que puto pesado eres, en serio Estás perdido y aburrido, niño, aburrido ¿No te amargues? ¿No? ¿Ya sabés que le has enganchado a la pedra al cuello, hijo de puta? Ha sido Pablo ¿No? ¿Qué que ha encontrado a la niña? ¿Qué que no tiene padre para grabar? ¿Alón? ¿Dónde estás? En la casa, ¿dónde estás? ¿Y tu hermana? Se acaba de ir ¿Te ha contado? Está como una cabra, claro, mamón, no Vaya, vaya Blanc Está como una cabra, ¿eh? Te ha gustado, ¿no? Sí, me ha gustado Te ha dicho que lo tiene que quitar, ¿no? Sí, pero me lo voy a quitar y me ha pegado y todo ¡Ay! Hombre, Adrián, se tiene que ir a trabajar a las 8 Pues que lo quite a las 8 Yo a las 8 estoy despierto al lado de ella ¿Adrián? ¿Qué? A las 8 tiene que estar en el trabajo Con lo cual tiene que ser a las 7 de la mañana Porque menos no da tiempo ni a pintarse No sé por qué me ha quitado Pues esa es la gracia Yo mañana, pues mañana la grabamos ¿Qué es la gracia? Porque la te voy a quitar Que vaya con el coche lleno de poche Dile que no es poche Que no es poche Eh, no, que aquí está más gracioso Pero escucha, el front a la mano entero Entero, entero Alrededor, por todos lados, por todas las ventanas Yo quiero fotos Yo a ver, te mando un vídeo Madre mía Pues ahora que están ahí tus amigos ¿Qué más? Os entretenéis y se lo quitáis ¿Que no se lo vamos a quitar? Sí, se lo ponéis juntos Y mañana se lo ponéis por otra vez Que no tenga que trabajar Se lo de ahí creo que esté bien Sí, hombre Como no nos ha gustado nada Y bueno, pues aquí ha acabado el vídeo, chavales Espero que os haya encantado Si es así, os ha gustado O simplemente os ha sacado una risa Dejad un like y suscribiros Y bueno, ya sé que no está muy bien grabado el vídeo No está muy bien explicado y eso Pero bueno, es nuestro primer vídeo Después de muchísimo tiempo Y para la mayoría es su primer vídeo Y además le da mucha vergüenza Y se ponen muy nerviosos Es normal Pero bueno, dentro de dos o tres días Tenéis el vídeo ya explicando Todo lo que vamos a hacer Todo lo que vamos a subir Quienes somos y todo eso Por lo cual ya sabéis suscribiros Si no lo queréis perder Y nada de eso Simplemente que lo de Si está mal grabado Es porque además Lo grabamos con móviles Y eso, no tenía aún la cámara Pero bueno, eso ya no va a volver a pasar Siempre va a estar grabado con la cámara Y se va a ver bastante mejor Y escuchar bastante mejor Por lo cual simplemente lo he dicho Dejad un like y suscribiros si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Que friki me ha quedado eso